Música Hola a todos mis suscriptores de Youtube, mi familia, mis hermanos y todo, venimos con un nuevo capitulazo del Jericho a tope El Sendero de las Almas, Sendero de las Almas Un camino pavimentado con restos humanos y ánimas robadas por las tinieblas de la caja Conduce al equipo un poco más cerca del primogénito Entonces está empezando a poner interesante, vamos pa' allí Vamos hacia adelante La cuestión no es dónde, sino cuándo Que listo es el golfo Si tienes que saltar a mi interior, te doy mi permiso Seguro que no te importa, Colm, es bastante invasivo Si, no jodas Una LAN, una VLAN Una WAN Una Wimax ¿Qué soy? ¿Eh? Dímelo, dímelo, ¿qué soy? Hostia, no me doy cuenta Voy a hacer mierda A Jones Ah, pues no Quita golfo Todo el golfo en medio, cojones Venga Ahí se pudran Justo cuando creía que las cosas no podían empeorar Tú eres tonta Siempre me equivoco, ¿vale? Con esta tía Y yo le lanzo una granada Porque eso ya sería listo No, pía, no pía No, pía no Y dar por culo tampoco Joder, es que si te pones en medio Has ido derecha por ella Torta Eres tonta Oh, qué bonito Te vas a beberla Toma 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 Frank Coño, te has puesto en medio Eres tonto Bucle temporal activado ¿Ya lo habéis matado? ¿O soy una máquina? Venga Ah, pues no Toma Ahora sí Hostia, que me la Que me la como Si ya la habíamos matado Ya la habíamos matado Qué gracia Ahí se pudran No, pudríos ya tan De serie Vamos adelante Otra Acabad con ellos Otro Terminator De estos Jones O dos Delgado me gustan Venga, vamos allí Mira Los restos humanos ¿Qué gentuza cometería tal salvajada? Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Ya está el Golfo ¿Quién dispara? Hostia La zona esta No, no me jodas Venga que sí Coña Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Ahí no es mobile Pana Pero lo que es pana No, no jugáis Porque lo sigo yo Nada El gordo se tiene que poner en el medio siempre ¿Te digo una? Bucle temporal Granada lanzada Mierda Goal, mete una granada dentro de los niños de ametralladora Rápido Por fin Sigue muerto Bucle temporal activado Bien Me están cosiendo Me están cosiendo No tiene poder Yo se estoy jodido Me están abriendo el culo Mónete, please ¿Cómo no lo va a estar? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien va esto! Aquí tenéis el cacho Por el que hice Aquí tenéis el cacho En el que hice Poner el trainer Sí señor Y sí No me puedo cobrar de nadie ¡Cállate! Bien, todo el mundo atrás Bien, bien Venga, levanta, coño Vamos, hermano ¡Oh! Por fin Goal Venga Sale huevos, coño No eres el único Única ¡Fuerte, gilipollas! Bucle temporal Pues que se espere Le vas a cocer Le vas a cocer Porque le escoza Da igual Bienvenidos al sendero Bienvenidos al sendero de las almas Al que contribuiréis A su debido tiempo Sí, vamos Sí, vamos Que nos vais a matar Hostias Se ve que tenía que hacer una inte De la acción Bienvenidos al sendero de las almas No jodas Al que contribuiréis A su debido tiempo Bien ¿Quiere al transmisil? Esa es otra pregunta muy... Vamos a ver. Que me ahoga, que me ahoga. Me ha ahogado. No le puedo meter una granada por el culo, ¿no? Abajo, abajo, arriba, arriba Derecha, izquierda, arriba Ya No creo que esté muerto, pero bueno Hostias Vuestra voluntad es débil Vuestra magia inferior Entregaos a mí O vuestras almas pavimentarán El camino de nuestro glorioso Hats Nos quiere violar ¿El primogénito? No Me parece que no ¿Cómo es que siguen vivos? ¿Cuántos años hace ya? ¿Unos setenta? Sesenta y cinco ¿Cómo hizo el comando anterior para cerrar la brecha? No lo sabemos Porque jamás salieron Me parece de puta madre Igual nos dejaron una notita Cercado, baja el arma de las narices Frank, ¿qué mosca te ha picado? Yo no me apunté a una misión suicida, hostia Si piensas apuntarme te aconsejo que me dispares ¿Pero qué? ¿Qué haces? Hostia puta Frank, basta ya ¿Qué coño te pasa, macho? ¡Pol! Delcado, baja el arma Abby, paralízalos Ross, ¿podrás resucitarlo? Solo hay un modo de averiguarlo Apartaos Gracias Jones Quiero que arrestes a este hombre ¡No lo hagas, Jones! ¡Miente! ¿Qué más nos oculta? Delgado Has disparado el arma sin querer No ha sido un accidente ¿A que sí, Delgado? ¡Claro! ¡Un accidente! ¡Esto no acaba aquí! Deberíais haber dejado que se mataran Así me habría ahorrado muchas molestias ¡Ahí arriba! ¡Sois inferiores! Así que entregadme vuestras almas ¡O sufriréis la tortura eterna! ¿Qué dice que nos rindamos? ¡El sentido del humor no lo ha perdido! ¡No! ¡Bleachhammer! Soy el padre Paul Rowling Del cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos ¡La guerra va a terminar! ¡Estaba faltado decir el golfo! ¡Déjanos pasar y haremos lo posible Por liberaros a ti y a tus hombres de este purgatorio! ¡Cabrón arrogante! ¿Cómo te atreves a tutearme? ¡Uy! Si debes llamarle de princesa ¡Y se la daré a tus brujas culanas! ¡Bleachhammer era una medium muy poderosa en su época! Así que no quiero ni pensar de que será capaz ahora Que el primogénito la ha asimilado ¡Para, dispara! ¡Cuerpo a tierra! ¡Como no! ¡Me equivoco de botón! ¡Creía que estaba con Black! ¡No! ¡Bucle temporal! ¡Sí! ¡Eh! ¡Por fin! ¡Se me ha ocurrido una buena idea! ¡Munición preparada! ¡No puede! ¡No puede! ¡Abrigado! ¡Lánzale un dragoncito! ¡No puedes! ¡Pues dispara! ¡Dispara! ¡Échale huevos! ¡No es el único! ¡No es el único! ¡No es el único! ¡Tengo 700 balas! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Cómetelo los dragoncitos! ¡Soldado abatido! ¡Me ha hecho mierda! ¡Me ha hecho mierda! ¡Soldado abatido! ¡Toma! ¡No! ¡Mal! ¡Mal! ¡Voy a por ello! ¡Voy a por ello! ¡Estoy sin munición! ¡Levanta Delgado! ¡Levanta Golfo! ¡Venga! 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 ¡Me lo he tomado como me ha dado la gana! ¡Cállate! ¡Col! ¿Dónde está Col? ¡No te mueras Jones! ¡Voy corriendo! ¡No vale! ¡No vale! ¡Col! ¡Bugle temporal! ¡Bugle temporal! ¿Dónde estás? ¡No! ¡De ahí! ¡Deja esta munición! ¡No llega! ¡Levanta! ¡Jones necesita ayuda! ¡Que ya lo he hecho coño! ¡Cállate! ¡Cuarta jamón! ¡A la mierda! ¡Eh! ¡Dormir la gana! ¿Dónde está? ¡Abasteciendo! ¡Han abatido a Black! ¡No vale! ¡No vale Black! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Ahí arriba! ¿Qué es eso? Ahora se llegan las balas, ¿no? Lo he visto. ¡Eh! Se ha ido. ¡Adiós! Pues nada. Que nos dan por culo un poquito. Light, Light Hammer esa. No conozco a esos tíos. Pero se lo agradezco. ¡Qué tío! ¡Ross! Si tienes que saltar a mi interior, te doy mi bendición. ¡Ju! Sé que te gusta, tontarrón. ¡Han abatido a Jones! Coño, si lo he matado de una. ¡Jones! ¡Jones! Bonito mío, ven. Mejor que no sepas lo que he visto. ¿Qué has visto? Dime qué has visto, tontarrón. Que yo te... Que yo soy cura. Yo ya lo he visto todo. Dímelo, dímelo. Bueno, pues nada. Hasta aquí acaba este capítulo tan largo y con tantos fails que he tenido. Que lo he grabado dos o tres veces. Porque era tan tonto de irme para atrás y para adelante y me he perdido un poco. ¡Eh! ¡Juego es lineal! ¡No te puedes perder! Comerme los huevos. De gallina o de codorniz. Como vosotros queráis. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido que estoy. Si no le gusta mi canto. Como he venido. Me voy. ¡Adiós!